Y arriba la mano, y arriba la mano, y arriba la mano Cada vez que me pierdo y no sé quién soy, pa' dónde voy El paisaje se vuelve tan oscuro, yo necesito de tu luz Yo necesito de tu luz Cada vez que la duda y el miedo invaden mi cuerpo Y la incertidumbre desvende mis sueños Yo necesito tu serenidad Yo necesito tu serenidad Yo necesito tu amor Vuelve Desde que tú no estás todo me falta, solo te pido Vuelve Eres mi amanecer todos los días Y por las noches tú eres mi paz Cada vez que la duda y el miedo invaden mi cuerpo Y la incertidumbre desvende mis sueños Yo necesito tu serenidad Yo necesito tu serenidad Yo necesito tu amor Vuelve Desde que tú no estás todo me falta, solo te pido Vuelve Eres mi amanecer todos los días Y por las noches tú eres mi paz Y por las noches tú no estás todo me falta, solo te pido Y por las noches tú eres mi amor Y por las noches tú eres mi amor Vuelve Dame tu amor eterno Vuelve Porque tú eres mi paz Eso Eso